Silvano Serrano, precandidato a la Gobernación de Norte de Santander, realizó Diálogo Sectorial de Desarrollo Económico, con el fin de tener insumos para la construcción del programa de gobierno del Plan 2020-2023. El Diálogo Sectorial de Desarrollo Económico se convierte en un elemento fundamental para la construcción de estas ideas de gobierno que tenemos. Hemos desarrollado ya el Diálogo Sectorial de Educación, una participación importante de las universidades y del sector educativo. Se tuvo la posibilidad también de compartir con los actores del desarrollo en el aspecto de innovación, emprendimiento y desarrollo tecnológico. Hoy hemos convocado a los actores económicos de la región para que entre todos busquemos esos problemas, determinemos cuáles son esas situaciones problemáticas que tiene Norte de Santander para alcanzar un desarrollo económico, una mejor productividad y una mayor productividad y una competitividad en el departamento. Por eso hemos propuesto este escenario como un escenario de participación de la ciudadanía en la construcción del programa de gobierno, una nueva forma de gobernar a través de gobernanza territorial. Pero, doctor Silva, ¿no se preocupa usted y hace un planteamiento sobre la vía Cúcuta-Bucaramanga? Claro, porque hemos escuchado que están asegurados los recursos y que ya iniciaron las obras y es muy importante el tema entre Cúcuta y Pamplona. Pero hay todavía situaciones que nos preocupan frente al tema Pamplona-Bucaramanga, que es necesario que se tenga en la agenda pública este tema para garantizar que esa vía pueda quedar completamente terminada y nos permita la conexión con el centro del país y con los puertos. De la misma manera, hemos señalado la importancia que se requiere que los recursos de regalía se inviertan en un tema fundamental como Cúcuta-Astilleros-Tibú, que es un clamor no sólo de la gente del Catatumbo, sino de los sectores productivos de La Palma, del Carbón, del Cacao, y además que garantice seguridad para esa región del departamento. Y asimismo, nuestras propuestas en materia de transitabilidad en las vías secundarias y en las vías terciarias. Los otros hermanos, también habla usted sobre el centro de convenciones, hay un proyecto, o sea, hay tres sitios donde se podría construir, pero Villarosario desde hace tiempo tiene lugar, ¿qué piensa sobre esto? Bueno, yo creo que Villarosario ya ha determinado un espacio físico que es de la Gobernación de Norte de Santander, sólo que menciono que desde la Cámara de Comercio se están adelantando unos estudios de prefactibilidad para determinar cuál es el mejor lugar, cuál es el mejor sitio para poder sacar adelante este proyecto. Villarosario es uno de los sitios que se está analizando, como también dos sitios en Cúcuta. Independiente del sitio donde se localice, que consideramos que Villa del Rosario, por ser zona de frontera, y el sitio donde se ha determinado que es cercano a la Universidad de Pamplona, pues tiene un plus muy importante que consideramos va a ser tenido en cuenta por quienes están adelantando los estudios. Lo importante aquí es que consideramos que el centro de convenciones del área metropolitana de Cúcuta se debe construir en los próximos cuatro años. ¿Cada cuánto se van a llevar a cabo estos diálogos sectoriales? Hemos desarrollado con este ya tres y todavía quedan pendientes cuatro, que algunos de ellos se van a hacer en Pamplona, en Ocaña y otros aquí en la ciudad de Cúcuta.